Para que recuerden, para que recuerden, damas y caballeros El Vicky y el Sonny Una para Raulito Vergara, para que recuerde Raul Dice Y a los demás gracias Y todos los niños, y todos los niños Vámonos sabrositos Raulito Mucho dice Tener forma y grandeza Las Tocadas, Nueva York Toda la quinta venida Ese perro Ya llegó el perro y el chaco El oso Vicky Cácer Ese flaco Esquiri, Sampito Sato, el lago Pichocano, Trivi Todos los niños Pura gran familia Pura gran familia Que suele A los rayos Baila No le quita la corona Cumbia Puro velelos Puro velelos Cumbia Bailando Seguimos reinando Cumbia Venga el pichaje Cumbia sensual Venga el placa Haciendo una Puro velelos Vamos a bailar El coro Haciendo una Cueca Vamos a bailar Con el ritmo que resuma Cumbia Cumbia Puro velelos Con el ritmo que resumba Cumbia, cumbia pa' gozar Con el ritmo que resumba Cumbia, cumbia pa' gozar Dice para Lazy López Y su amor, amor El famoso Héctor Teo Hasta Morales, Nueva York Siempre con su ritmo New York, Lula, Tui, Tui, Tui Tambores Dale pinche chino, que vaya el pinche chino Pura estrella, pura estrella Que venga el jefe Puro pinche terco Y el terco, y el terco, y el terco Bailando, chelando Ya te la sabes, cerco Nuestra historia está escrita Dale, la podamos ahorrar Pues más que trate, jamás no puede igualar Somos los reyes de antaño Los reyes del maldito imperio Y esos son Pura estrella Pura estrella Pura estrella Pura estrella Ese zorra Terco Juarito S.J.G.U.A.L.D.I.M.E.G.S. S.O.B.R.A.L.P.A.L.D.I.M.E.R.S. El ritmo alegre Que trae el sabor Y el que no le guste Gana a su madre Se oye los tambores Con su alegre son Puro Belicol Con su alegre son Las trompetas anunas De la cumbia Belicol Miguel, gracias Las trompetas anunan El hito, el morro Jonathan Huero se desarrolla El lente sonidero sin límites West New York Rey, toma su lugar